Debido al alza en los carburantes, amas de casa y sus familiares esta madrugada hacían fila para poder comprar azúcar, arroz, harina, entre otros abarrotes en las tiendas de mapa de la avenida Esteban Arce, ya que en otras tiendas no hay estos productos cuen sus defectos subieron de precio. Desde las 10 de la noche. La lluvia. Ya pasó más bien. Ay, porque en los centros no hay, no hay. ¿Hay usted de averiguar? Sí, sí, por aquí no había ni almacenes, esta mañana todos estaban cerrados. ¿El frío o la lluvia? No, para mis hijos tengo que hacer todo. Y para poder conseguir un poco de azúcar, arroz, harina, porque no hay también, a su manera están vendiendo allá en Rodríguez. Está hucha, ahí eran, y te subí el doble ya. Algunas personas aseguran que las tiendas de mapa se subieron de precio, otras indican que se mantienen los mismos. Lo cierto es que quieran adquirir estos productos porque podrían escasear según ellos. Se mantienen, nos han indicado que sí, se mantienen los precios. No, dice que sigue normal. 151.50, ahora está 175. El arroz estaba en 171, ahora está 197. Va a tener efectos en la parte productiva en un 7%. Me voy a referir en un promedio aproximado que tiene que ver con el sistema mecanizado fundamentalmente. Haciendo fila para poder comprar un poco de mercadería, porque todo está caro. La única solución es de aquí, comprar en el mapa. Ahí ya pues a los aquí, ahora los comerciantes no me están vendiendo, los azules están dando, aquí nada, no sacan. No hay aceite, no hay azúcar, desde las 4 de mañana que están haciendo fila. Mi mamá está haciendo las 4 de mañana y ahora no hay nada. Sí tenemos la provisión para el fin de semana, pero no es suficiente. Estamos atendiendo en cada tienda 300, 280 personas. Estamos atendiendo y consideramos que la demanda está creciendo. La sorpresa para todos nosotros, los sueldos ya no van a alcanzar 100 pesos, ya no es nada ahora. Es como 10 pesos del pollo a 22 había subido. ¿Algunos puestos cerrados ya? Cerrados, todo clarísimo. No sé ya qué se va a hacer. Tendría que haber una guerra civil, ¿no? Yo pienso, no, ni Dios quiera. Entonces, ¿ya de qué vamos a vivir? Tenemos familia, nietitos, hijos. Está como para llorar el mercado. Es 400 el quintal de azúcar. ¿Dónde ya los bolsillos ya no alcanzan? No puede ser que nivele a los otros países. Los otros países tienen más entradas. En cambio en Bolivia cada día hay menos empleos. O sea, hay que reducir. Vamos a estar todos en línea, comiendo menos.